Sobre las residencias, presidente, el gobierno argumenta que las competencias en servicios sociales y en las residencias están en las comunidades autónomas, cosa que es cierta, pero desde el gobierno central, ¿cree usted que se pudo hacer algo más para evitar la muerte de más de 20.000 de nuestros compatriotas en esos centros? Sin duda alguna, todos podríamos hacer más, pero tenemos también que ser conscientes de que este es un estado descentralizado, de que las comunidades autónomas hoy son quienes gestionan la sanidad, la dependencia, la atención a nuestras personas mayores, la educación, hemos tenido que suspender también las clases, el curso escolar, ahora mismo se está desarrollando de manera bastante razonable, óptima, la EBAU, en definitiva vivimos en un estado compuesto. Nosotros, para que sea alguna idea, alguna vez lo pongo como ejemplo, el Ministerio de Sanidad tiene en torno a 1.200, 1.300 profesionales, la Comunidad de Madrid tiene más de 53.000 profesionales adscritos a la Consejería de Sanidad, la Generalitat de Cataluña más de 32.000, por tanto, donde están residenciadas las competencias es en las comunidades autónomas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, digamos, plantear un ejercicio de coordinación, de cooperación, lo que hemos llamado la cogobernanza, que creo que ha sido muy positivo para dar una respuesta eficaz a la epidemia. Dicho esto, creo que las comunidades autónomas y el conjunto de instituciones tenemos que hacer un replanteamiento y un reforzamiento de la atención a nuestros mayores. Tenemos un sistema de residencias que claramente se ha demostrado vulnerable a este tipo de epidemias, y en segundo lugar, aunque yo quiero reconocer a muchos trabajadores y residencias que han hecho bien su trabajo, pero en segundo lugar es un sistema muy costoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el planteamiento de Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos y diputaciones, sería interesante el que planteáramos una reflexión de reforzar los centros de día, los servicios de proximidad, la atención domiciliar a nuestros mayores, porque en definitiva nuestros mayores no quieren ir a una residencia, quieren pasar su vejez en su hogar. Bueno, pues yo creo que es ahí donde tenemos que focalizar y volcar muchos esfuerzos, tanto políticos como de recursos económicos. Ahí yo creo que los ayuntamientos que quieren participar en la reconstrucción pueden aportar, porque tienen recursos precisamente para ello, y además podemos hacer un sistema menos costoso, pero más empático con las necesidades y con las demandas de nuestros mayores. Y esta es la reflexión que tendríamos que hacer. Propone usted un nuevo modelo en el que los mayores puedan estar más en casa, con lo cual haya menos mayores en residencias. Así es. Y en segundo lugar, a mí me parece que, insisto, los ayuntamientos que quieren participar de la recuperación y la reconstrucción, pueden aportar precisamente esa atención domiciliaria que ya están haciendo, pero de manera mucho más reforzada en esta nueva etapa que tenemos que abrir después de la crisis del COVID. Y no tendría que hacerse un planteamiento también en favor de las residencias públicas. Un país que habla tanto de su sanidad pública, tiene un sector de residencias de atención a los mayores privatizado en un porcentaje muy alto. ¿Por qué no hacen ustedes ese discurso? Sin duda, pero fíjese, eso está claro. De hecho, cuando a mí se me plantea que el gobierno de España tendría que haber hecho más por las residencias de mayores, digo, bueno, bien, hicimos órdenes, antes incluso aprobamos órdenes de protocolos para responder a la epidemia en las residencias de mayores, en los centros de mayores, antes incluso de la aprobación del estado de alarma. Creo recordar que a principios del mes de marzo ya dictamos la primera orden. Pero, en segundo lugar, nosotros hemos hecho 5.200 operaciones por parte de las fuerzas armadas en distintas residencias de todo el territorio. Y nos lo pidieron precisamente las comunidades autónomas. Por tanto, lo que digo es que la reflexión de fondo que tenemos que hacer es que tenemos un sistema de residencias de mayores muy costoso y poco eficiente en cuanto a la lucha contra epidemias como la que hemos vivido. Y, por tanto, tenemos que hacer un replanteamiento. Además, porque tenemos a instituciones que son los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, primero con recursos y, en segundo lugar, con competencias y con voluntad de ayudar en esa reconstrucción. Por tanto, creo que esa reflexión tendríamos que compartirla con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Y en eso está el Gobierno.